La Secretaría de Desarrollo Económico y Social de San Cristóbal de las Casas, que encabeza Carlos C.P.A. Trujillo, es la encargada de desarrollar en el municipio temas de turismo, cultura, educación, equidad de género, deporte y juventud, ejes que forman parte dentro del Plan de Desarrollo Municipal. Entre los avances que ha logrado San Cristóbal es la certificación de Pueblo Mágico y para continuar se trabaja con el proyecto de Barrios Mágicos que se ejecutará con los vecinos de los barrios haciendo un análisis de cuáles son sus necesidades y potenciales de las áreas públicas, cómo poder mejorar sus plazuelas y sobre todo cómo documentar sus tradiciones. Como ejemplo podemos poner, se ha tenido pláticas con las personas mayores del barrio que nos cuentan las leyendas, nos enseñan cómo se hacen los oficios, por ejemplo San Antonio cómo se hacen los logos de papel aerostáticos y ese tipo de cosas se tienen que trabajar con ellos. Una vez documentado, por ejemplo sobre el patrimonio arquitectónico se hizo un levantamiento de todas las fachadas de los barrios y son documentación que pueden venirnos permitiendo hacer expedientes técnicos para una mayor gestión de recursos ante el gobierno federal, ante el gobierno estatal. En el caso de San Antonio que es el primer barrio con el que se trabajó, ya tenemos todo ese trabajo realizado. San Cristóbal es el cuarto destino nacional certificado para recibir viajes de incentivos, es decir, las empresas podrían premiar a sus mejores trabajadores ejecutivos por su desempeño laboral con un viaje, donde uno de los destinos más buscados es San Cristóbal de las Casas. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social, a través de su titular Carlos C.P.A. Trujillo, también participa ampliamente en el Consejo Municipal para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, un consejo que fue el primero en instalarse en Chiapas. También forma parte del Comité Municipal para vigilar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el primero en funcionar en el Estado. San Cristóbal es un consejo que sirve de ejemplo por su composición mixta, hay representantes de diversos organismos de la sociedad civil que son expertos en el tema y los funcionarios y de la misma manera municipales y estatales que tienen que ver con el asunto. Se tratan de tomar acuerdos e implementar políticas públicas que permitan ir empoderando a las mujeres, ir buscando que no sean violentadas en sus derechos, que haya una cultura de la no violencia hacia ellas. San Cristóbal de las Casas se ha venido convirtiendo en un espacio cosmopolita, en donde hay una oferta gastronómica importante. Se tiene las cocinas más importantes del mundo, además ya tiene más de 3.000 habitaciones. Es una ciudad que recibe más de un millón de visitantes al año, lo que genera oportunidad de empleos y desarrollo social. El turismo nos está generando más de 1.200 millones de pesos de derrama al año. Es una derrama que permite generar empleos en todos los sectores, no solo en las personas que se dedican al turismo. Y precisamente en San Cristóbal tenemos que tomar conciencia de que el turismo es una actividad que debemos ver que sea cada vez más sustentable, que no afectemos nuestro patrimonio natural y también que veamos que no se impacte nuestro patrimonio histórico. Con imágenes de Ignacio Vázquez, informó para Síntesis Televisión, Norma Gómez.